Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, así que si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en clausura, el tiempo par es de 20 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Ahora, esta misión es de las que se empezaron a speedrunner desde hace un buen. Uno de los skips aquí se conoce igual desde el principio. Y pues creo que cualquier otra guía que hayas visto te la va a explicar. No sé si se hayan explicado el pilar launch, pero te voy a enseñar un pequeño skip extra, que no es obligatorio de hacer, porque para el tiempo par obviamente lo puedes conseguir sin ese skip. Pero, como te lo digo, pero se ve cool, ahorras un poco de tiempo, evitas enemigos y pues sí, básicamente el nivel se hace así. Ahora, vamos a empezar a acelerar con el pelican y vamos a empezar a descender en cuanto salgamos de aquí. Y ahora, algo que debes saber, esta misión me gusta bastante porque puedes manejar un pelican, eso está chido. El lado malo del speedrun es que casi no usamos este pelican. Vamos a ignorar nuestros objetivos y simplemente vamos a empezar a descender hasta más o menos hacia donde estoy viendo. Si te das cuenta, vamos a ir hacia esa estructura flotante que está ahí. Y lo que vamos a hacer es entrar por ese agujero, no ese de ahí arriba, sino por el que está ahí, de abajo. Y no quieres descender mucho porque a veces te puedes llegar a perder, está medio oscuro. Pero ahorita vas a ver cómo se hace esto, sin ningún problema. Aquí creo que me hace falta descender un poquito más. Listo. Y quieres empezar a dejar de desacelerar cuando te aproximes porque no quieres chocar y morir. Entonces aquí ya voy a dejar de acelerar. Y ahora lo que vas a hacer es entrar por aquí y empezar a subir. Me acerco aquí a la plataforma, está fea. Justo aquí. Y lo que vas a hacer es entrar por ese agujero que está ahí. Entonces simplemente brinca, jetpack y listo. Y con esto ya acabas de brincar todo el nivel prácticamente. Lo que queda es básicamente nada. Aquí nos van a dar un punto de control cuando se abra esta puerta. Y ahora aquí nos van a dar otro punto de control durante este elevador. Empieza a golpear para evitar que te den ese punto de control. Y vamos a dejar de golpear justo cuando lleguemos acá arriba. Porque viene el gonto de launch del que te hablaba. Aquí quiero que me den mi punto de control. Gracias. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a correr hacia esa línea que está ahí. Esta línea negra. Y lo que vamos a hacer es activar que este pilar aparezca. Déjame ver si lo puedo activar. Este pilar suba. Y cuando sube nos va a pegar y vamos a salir volando. Pero ahora, pedrogas, ¿cómo le hacemos? ¿Vas a brincar? ¿Vas a empezar a usar el jetpack? No brinques, simplemente corre y empiezo a usar el jetpack cuando llegues a esa línea. Vas a estar apuntando más o menos hacia esa línea negra que está ahí al fondo. Cuando el jetpack llegue a rojo, tú lo que haces es dejar de usarlo. Y giras tantito tu mira hacia la línea que está ahí. ¿Ok? Es más o menos así como funciona esto. Entonces, apuntamos más o menos a la zona negra. Corro. Piso la línea, prendo jetpack. Rojo, dejo, giro tantito. Y si todo sale bien te va a pegar. Este ángulo puede que sea un poco complicado. Si no sale hacia allá, gira un poco tu mira hacia la derecha. Entonces hazlo sobre la línea negra. Siempre se me olvida cuál de las dos pilares negros son. Ahí salió. Si te das cuenta, hasta caminé sobre el pilar y no me pegó. Entonces eso de nuevo. Ahí está, nos pega. Volamos aquí. Lo que te recomiendo es ir prendiendo tu jetpack poco a poco. Porque lo que quieres es aterrizar acá. Con esto evitas unos cuantos enemigos, mejor dicho, que aparecen ahí atrás. Y si haces bien el launch, puedes hasta volar fuera del mapa y las texturas y aterrizar en este elevador. Entonces, aterrizas más o menos por aquí con el elevador y te ahorras un poco más de tiempo. Pero a mí me gusta bastante. Y ahora la Railgun, Pedro. ¿Para qué queríamos la Railgun? Vamos a venir por acá. Está este Elite. Y por supuesto que el arma va a fallar el disparo. Matamos al Elite con la Railgun. Lanzamos una granada ahí para que el conductor de esa torreta se asuste. Vamos a venir por aquí abajo. Esquivando los disparos, que no nos den mucho. Y lo que vamos a hacer es bajar aquí. Y lo que vas a hacer es descender, ya sea atrás de este o del otro pilar. Espera que se carguen tus escudos. Y no esperaba esto. Voy a lanzar unas cuantas granas de protección. Esto no es importante, lo de las ganas. Vas a entrar aquí y vas a prender el Jetpack para que esta sección te cubra de los enemigos. Así de sencillo. Después venimos por acá. Y activamos esta cocina. Y listo. Ya nada más es esperar a los diálogos de Cortana. Estoy entrando en la red. Sí, sí, sí. Apúrese. Reminder, la mejor Cortana de todas, ¿no? Capaz. Parece que está visca la sujeta. Pero no es cuestión de esperar. Listo. A ver, vamos a Cortana. Cortana. Por favor. Sí, Cortana. Salta los Lich de abajo. Córrele. Pichi Cortana. Y vámonos. Eso es este fin del nivel. Muchas gracias por ver. Y volvemos a saltar la cinemática para que se vea la pantalla. Muchas gracias. 5 minutos 53 segundos. Eso es todo. Probablemente te lo hagas más rápido. Ya sabes, yo me tengo que detener a explicar ciertas cosillas. Pero pues, suerte. Gracias por ver.